¡Suscríbete al canal! 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 Necesito mineral, necesito hierro para poder hacerme mi armadura Está un poco a la guía de la conexión, yo lo sé Sí, lo sé, lo sé, ya se viene la noche y estos cabrones todavía no llegan Maldita pobreza Pues córrele cabrón Estoy viendo a un... al pop No te cargó todo el mapa, carnal, híjole ¿Dónde están? Aquí estoy con el pop Pues busquen ahí en el mapa, ¿a poco no tienen mapa, güeyes? Yo no, aquí estoy con el pop Ah, vengo rápido por este metal, me la voy a rifar como los cholos Porque necesito metal para poderme empezar a salir a rifar con los mods Y si no tengo este... ¿En lo que lleguen estos cabrones? Ah, espero que no me vayan a matar ¿Bacteria, tienes comida? Ah, sí, sí, yo sí tengo comida Me estoy rifando como los cholos porque necesito iron porque si no, no lo voy a lograr Ya que no supe acá Ah, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper Uh, uh, un creeper, señores Ay Me apareció un pinche creeper, ya me encerré como una nena que soy Ay, güey El bacteria no quiere morir ahorita Ok Ok Ah, fuck Déjenme acomodo esto porque si no, no lo voy a lograr Uf, por poco se acaba la temporada Ay, mamá, soy Paquito Alcancé a medio ver al pinche creeper pero Me salió de no sé dónde chingados Ok, carnales Ay Espero que Espero que aquellos cabrones estén bien y no estén tan lagueados como yo Yo estoy bien pero Ay, el creeper No sé si alcanzaron a ver la carita del creeper y sentía que se me iba la pinche leche, cabrones Estamos aquí con el Bacteria Max en la temporada 2 de esta Hardcore pinche extremo La neta sí sentí que se me iba el pinche aire y ay, güey Pero bueno La alcanzamos a tapar Yo creo que el creeper se quedó, se espantó igual que yo porque Nada más se me quedó viendo con cara de este güey que hace aquí, cara Ok No sé cómo le voy a hacer para salir de aquí No sé si sea mejor ponerme a minar y me dejo de cosas Ay, aquí ya le abrí ¿Por qué le abriste Bacteria? Tápale Bacteria Ah Ok Estoy en una posición bastante, bastante difícil Tengo A ver, dime, dime Ok, el de la comida Ay, aquí está bien feo Espérate, güey El de la comida es el Dinotren Zombie asesinó a Pop Kian Ya sé, le acabó el boleto al Pop Kian Nos acabamos de quedar sin minero, carnales Me decía que tenía por ahí No, espérate, el Dinotren sigue y nada, porque me hizo una casita de tierra Si no yo hubiera muerto Pues ya, Pop Kian abandonó el juego Ok, carnales, pues nos quedamos sin Sin herrero tempranísimo Yo estoy encerrado en una mina No puedo salir, pero voy a aprovechar para minar y conseguir metal Permíteme Vamos a ver qué onda Y este Para poder conseguir mineral en lo que seguimos Atrapados aquí Yo también estoy en una mina Entonces yo estoy minando para que Pues aprovechar Estoy consiguiendo bastante metal Cuidado con la lava Sí, 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 Dinotren Eso dícetelo Dícetelo a ti Dícetelo a ti ¿Qué pedo con el bacteria? Ah, ¿quién tiene por ahí Problemillas de no sé qué? Pues voy a minar en lo que Me da, nos da el día ¿Quién sí puede ver la luz del día? Yo, pero no No hay comida Te vas a morir de hambre, güey Yo aquí tengo Yo aquí tengo comida, güey Yo aquí tengo comida, entonces Lo que podemos hacer es el Dinotren, güey Es no movernos Ah, miren, ya sé Mira, ya sé qué voy a hacer Yo no me estoy moviendo Ya sé qué voy a hacer Miren, espérenme Voy a hacer una mesa de craqueo aquí Voy a crear un horno Y voy a poner el Iron Para Para hacerme una armadura Y así poder salir a A reventarme allá afuera Y tener menos riesgo de Ay, aquí está otro pinche hoyo Menos riesgo de morir Es que de otro modo no veo cómo hacerle Entonces, a ver, vamos a primero Ah, el Iron El Iron es el que debe de De convertirse para poder hacer la armadura Entonces, debo de conseguir más huya Porque ya no tengo huya Entonces, no hay bronca Yo siento que sí la vamos a librar ¿No les ha mandado el ángel un mensaje? Yo creo que a todos, güey Yo creo que a todos Entonces, nos hemos quedado sin Sin este Sin minero Pero pues el minero, güey El bacteria anda aquí Haciéndole de minero Vámonos con unas de esas de Para buscar huya Cómetela así cruda, güey No hay pedo Pues yo voy a buscar Ay, güey Ay, mamá, mamá Espérenme, espérenme No, güey, no Ay, Paquito No, no, no Ah, se está poniendo bastante bueno Estos señores Les juro que ese creeper Me hizo sudar la La gota La gota gorda Les recuerdo, carnales Que ya llegamos a los 100 suscriptores Gracias a ustedes Claro, está Ay, no Un hoyo Ya, tapate hoyo Ya Sí, yo lo sé Van a decir Ay, él ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está a punto de morir? ¿Quién? Yo no, güey Yo no Yo no Yo me estoy empezando a bajarme de la comida Este, pues no sé, güey No sé qué puedes hacer, güey Por ahí Ay, yo ando a buscar Dale a la carne cruda Dale a la carne cruda Aunque te duele a la panza, güey Ah, aquí hay más iron Pero no encuentro huya Necesito huya para poder Este Convertir el metal Y así hacerme una armadura Y poder salir No, no es cierto Ya acabo de ver el templo Una casa Ah, pues ahí métete, güey Ahí hay cosas también Pues espérate Recuerda Recuerda, Dinotren No me voy a arriesgar Dinotren, tienes pase mágico, güey Pero también no abuses, cabrón Ay, ay, aquí hay un hoyo No me voy a arriesgar Por eso no me voy a arriesgar Ok Pero ya está aquí en corto Ya nada más paso el lago y ya Ay, ay, ok Porque ya le hice el magacho Y ya conseguí un pan Vientos Vientos, vientos Manténganse vivos, cabrones Recuerden que si se mueren No todos tienen pase mágico Y el Dinotren también Ya nada más tiene una vida Así no es como los pinches gatos Güey, no es como el bacteria En el GTA V, güey Como con diez mil vidas Pues aquí estoy haciendo esto Espero que Encontrar Uy, ya, qué es lo que me hace falta El Roman Roman, ves mi vida Ves mi vida Estamos casi enfrente Dense besos No, güey Ay, ay, ya te vi Ya te vi Pero no, mames Estás hasta el culo Ahí te ves mi vida Ahí te ves mi vida No sean No sean nenas Eso qué, güey No, güey No, güey Cámara, carnalito Cuídate Y pues este Pues ahí Te pasó lo que el Dinotren, carnalito Y aparte yo creo que la conexión No ayudó mucho Un saludo y pues por ahí Nos estamos viendo Ah, sí Igualito pasó con la pincha araña Esa, la odio Carnal, cuídate un chingo Y pues ahí estamos en contacto Recuerden que si quieren participar Quieren participar en los videos Del bacteria Pues lo único que tienen que hacer Es unirse Y pues ya con eso Ya con eso la libramos, carnales Entonces pues nada más recuerden Que pues déjense una vuelta Y ahí vamos Llevamos poco tiempo grabando Creo, llevamos 14 minutos, carnales Y creo que ya la están librando Ahí la llevan del Román Si no se mueren de hambre esta noche Me avisas Román Para que pueda salir Y ahí está ¿Qué onda tú, Dinotren? ¿Cómo vas? Me quedan 3 y medio de comida Ay, aquí hay un hoyo Espérate Ay, güey Sí sobrevivo Sí sobrevivo Ok Me tengo que aplicar, güey Aquí está otro pinche hoyo Espérate, bacteria No mames Ahí está Porque si de pronto Me aparece por ahí Otro creeper Como hace un rato Ahora sí Voy a tener que ir Por unos pantalones nuevos No encuentro Uy, ya pero para nada Yo acá tengo Ah, ya tengo Ok, ya tengo 8 de metal Ese de uno me lo robaste a mí, culero Yo lo piqué Ah, lo siento Lo siento Yo estaba ahí cambiándome el Ay, no, espérense Si te pusiste tu, este Tuve esa cosa de No, espérate Estoy Porque tengo Estos bloqueados No, pues te la tienes que poner, güey Entonces, ¿qué? Espérate que los bloque Ya está haciendo de día, bacteria Te he dicho ahorita Que está de noche A ver, déjenme veo A ver que me puedo Déjenme lo puso Me voy a poner una armadura De estas Para que Está hecho de día, güey ¿Ya? Ok, ya voy para ahí Ok, ok Ok, ok, ok Este, déjenme Como también yo Para que no se ponga todo feo esto Eh, ya, ya ahí vamos Ahí vamos Me avisan cuando ya esté bien de día Para que no me vaya a salir Y me salga un creeper aquí Y valga pájaro, eh Ay, los creepers De todos modos Sobrevivir un poco a la luz Pero Pero de día Los, este Los ves, güey Bueno, por lo menos eso sí A ver, vamos saliendo Vamos saliendo de este rollo Hace un rato que salí Que estaba con mi jalada De whatsapp, whatsapp, whatsapp Tenía un arquero Atrás de mí, güey Que salí por pierna, güey Si no Saliendo Yo whatsappeando Yo whatsappeando, cabrón Que si no Andy, pues aquí están Aquí están Ya encontré ¿Qué onda? ¿Ya es de día, güey? Ya, ya, güey Está aquí matando esqueletos Espérense No sean locos ¡Ay, un creeper! ¡Un creeper! No empieces Pinche dinotren Aguanta Un creeper, un creeper Ya me explotó la casa Allá voy corriendo Allá voy corriendo Me siguen Me siguen Me siguen Ah, no Salud Gracias, gracias, gracias Ay, ay, ay Ya vimos la luz del día, cabrón Ahora sí, güey ¡Córrele, bacteria! ¡Córrele, bacteria! Ahí está Sí, sí Ya voy para allá Pero ¿saben qué necesito? Este, necesitamos ¡Uya, güey! Ok, ahorita te la consigo Necesitamos ¡Uya, eso es! Ah, pues mete En el horno Creo que había algo negro Búscala en el horno Ándale Ahí vayan a ver Ok, ya que nos organizamos Y que ya nos Este Nos estamos aquí Poniendo al tiro Vamos a resignar Las tareas, ¿vale? El Román va a seguir Haciendo el asunto este Del De carpintero Pues vente Ve para allá arriba, güey Si quieres yo le hago al calimán Y le aviento de todo, güey Me pongo a minar Y le A ver, ven, Dinotren Miren el Dinotren Su castigo por andar de Muriéndose temprano Ahora es la Ahora es la cocinera Ahí hay un creeper Ahí hay un creeper Sí, ya se ahogó, güey No te preocupes Miren El castigo del Dinotren Andar de nena Ahora es la cocinera A ver Señora cocinera Este Necesito Que Cocine todo Ah, no, esa no, güey Espérate Te voy a dar Tus instrumentos, güey De trabajo Ven, Dinotren Dame comida Rápido Ven, Dinotren Órale Vayas a cocinar, cabrón Esa es su chamba Es la cocinera De la casa Tenga, le voy a dar un cuchillo Para que Vaya a matar también A más animales Y nos mantenga bien alimentados Sí, está atrás de usted el cuchillo Y quiero la comida temprano Porque luego me da hambre a mí Bien rápido Cuidado, güey Cuidado 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 tú, güey Le voy a dar a las chuletas, güey Le voy a dar a las chuletas Román Necesito que vengas Para aquí Esa es tu primer tarea, güey Hay que ponerle un este Un letrero en donde Cayó el El Dinotren Mira, ya se está quemando No, güey Ven, güey Cuidado, no La verdad, no Cuidado Ven, ya se está quemando la cruz Mira, alcancé a ver Cómo se quemaba la cruz del Dinotren Ándale Ahí donde está el bacteria Ahí mero, güey Pues sí Pues aquí te voy a poner Tu crucecita, güey Aquí te vamos a poner Creo que ya está anocheciendo Otra vez, güey Busquen comida Busquen madera Busquen más cosas, cabrones Yo estoy Ya tengo 40 de Iron Y 30 de olla Ahí está Aquí en donde está la cruz La cruz de este Román Ven a ponerle este Al Dinotren Una crucecita Un letrero, güey De que ahí murió No, no mames, güey Ya no me acerco a la lava, güey Sí, cool Ya le tapé, güey Ya le tapé Ya haces bien Ya haces bien Levantan ahí nadando Ok, entonces Vamos a organizar este relajo Miren, les platico Cómo va a estar organizado todo Vamos a tener una Una casita Miren aquí Trono un Creeper, güey Una casita en la que vamos a En la que vamos a poner Todas las cosas, güey El alimento La madera Como una bodega ¿Vale? Entonces Esa va a ser esta Aquí en donde tronó el Creeper Aquí voy a empezar a tapar Y a arreglar Para que le pongas una puerta a Román Y aquí es en donde vamos a Armar todo este relajo De la bodega Justo aquí Entonces Vamos a A poner Y aquí es en donde Donde va a ir la bodega Román A ver, no sé si me veas A un lado Donde están los cultivos, güey Tranquilo, carnal Es que ando acá En la mina O sea, todavía no Ah, ya Ah, vale, vale, vale Entonces yo Mientras En lo que estamos con esto También voy a Recolectar un poco de comida Porque no confío mucho En el Dinotren Y su traje De ahora en adelante En lo que termina la serie Y en lo que lo matan Otra vez Eh, va a ser La Dinotren Eh, ah Ah, conte, conte Es con harto cariño, güey A ver, hágase para allá Necesitamos otro Otro horno Para Este Esta va a ser tu cocina Te la voy a hacer más grande Para que este Para que no digas Nah, es que a mí No me No me procuran Eh La La cocinera del bacteria Va a estar bien cuidadita Ahí está Eh, necesitamos Huya Eh, necesitamos Urgentemente Huya Para ver Cómo nos va Con este rollo Eh, qué más Necesitamos Ponte a pensar Bacteria Ponte a pensar Hay que hacerle más grande La Quítate Hay que hacerle más grande La cocina del Dinotren Güey, ya me sentí mal Digo, sí, hay que Hay que trolearlo Porque se murió Pero hay que hacerle Un lugar digno Para que tenga su cocina El Dinotren Bien chida Te voy a Ese va a ser el trabajo De entrada Ay, no, yo de aquí No me alejo Yo ya Voy a estar Dándole puros giros Aquí Este va a ser el trabajo De este primer capítulo Román y Dinotren Te tenemos que adecuar Tu cocina Para que tengas Una cocina bien chula ¿Vale? Ok, yo ahí voy Para arriba Pues ya Ahí voy Espérate Ya le pude limpiar Aquí lo más Que pude Vale Vale Vale, carnales Vale Entonces Ya saben El trabajo ahorita En este capítulo Es hacer una cocina Digna Al Dinotren Vamos a hacerse La más grandecita ¿Por qué? Porque Para que no No se diga Al Dinotren Ah, es que nadie Me cuida Todo Nada Le vamos a poner Su cocina bien Pro al Dinotren Porque va a ser Nuestra cocinera oficial Si es que no se muere Otra vez Otra vez Otra vez Sí, otra vez Señores aldeanos Si no trabajan Quítense Cuidado 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 Es que estoy Concentrado Haciéndote tu cocinita Me iba a caer Me iba a caer Otra vez A la lava Dinotren No, a la lava No Ahora me iba a caer De un lugar alto Ahora se golpeó Muy fuerte Con el piso Dinotren No manches Dinotren Lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a grabar Así en banda Carnales Y pues Quítate Y le vamos a Ir editando Y todo el rollo Y bla 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 Ya se la saben Entonces Aquí tenemos que apurarnos Para que A tu sabe papi Para que quede Para que quede chido Este rollo Para que quede Super pro La cocina del Dinotren Le vamos a poner Una campana Bien chidísima ¿Qué te gusta? ¿De qué color quieres Tu cocina Dinotren? Caoba De jungla Como te sientas a gusto Ya después Te ponemos ventanas No importa Entonces A ver Ya está más grandecita La cocina del Dinotren Aquí le vamos a Quitar este rollo Poco a poco Te la voy a ir dejando Bien pinche pro La neta Acá yo tengo Cómo hacer carbón Ah pues Empieza a hacer Empieza a hacer carbón Ahorita te doy carbón Pues es que Si no le damos A la cocinera Las herramientas ¿Cómo nos va a hacer De comer? Pues también debería ser El cazador ¿No? Pues es que de hecho Ese es su trabajo Y salir a buscar todo Para hacer de comer Es que de hecho Nada más le estoy dando Aquí vueltas Ah mira Ahí hay un puerco Pues no sé Qué esperas Pero es que está muy abajo Pero es que está muy abajo Y me da miedo salir Ándale Dinotren Ya estoy haciéndote Mejor ven a ayudarme A hacer tu cocina Ándale O ve a cazar marranos No sé Haz algo De provecho No invocamos a Sherlong Nada más a lo puro Güey Fue un pedísimo Encontrar las pinches Esferas del dragón Para regresarte Y para que salgas Con que no estoy Haciendo nada Dinotren Chingao Ahorita que vea Que vea su cocina Que es pura obra negra Todavía ¿Verdad? Vas a decir No no mames Pinche bacteria Requerimos de antorchas Carnales Que alguien Que alguien se Es que estoy matando Aquí algunos animales Ya tengo también Chuletas y todo Arre Yo ya no tengo madera Se suspende la obra No hay madera Yo sí tengo madera Ahorita yo doy Y lo completo El román Tiene Ay ahí está el creeper El román Tiene todo Ah güey Ahí es donde todo empezó Ahí es donde todo empezó Pero eso fue en la primera temporada Señora cocinera Venga para acá Señora cocinera Te voy a hacer Unas ventanas Para que No te sientas encerrado Voy a hacer Que combine todo Poco a poco Va a quedar bien bonito Ya tú sabes papi Entonces le ponemos Aquí esa cosa Señora Ah no yo aquí tengo Tengo que Para comer Yo voy por arena Porque necesito Ponerle ventanitas A tu A tu Estoy güey Si Cuidado allá abajo Hay un creeper Si hay que Hay que arreglar este asunto Poco a poco Hay que arreglando Este rollo Yo recomiendo Les recomiendo Que ya que hay huya Hay que empezar a hacer Armaduras Para poder sobrevivir más Necesitamos madera Ah pues aquí Hazte un cofre Hazte unos cofres Aquí Dino Trenándole Allá arriba Allá arriba No Bájalos Quitate la escalera Pues es que Te estoy haciendo Tus cosas Espérame Pinche voz fea Que tienes de vieja Ahí viene la noche Ahí viene la noche Quiero madera Que alguien me dé madera Quiero madera No, no me diste madera Ya nos viene la noche Ándale Ok Aquí vamos a poner Iron Pues ya Y la pinche mesa Güey Échale Ay güey Necesitamos Este Tablones Para tapar La parte de allá arriba Que si no Se nos va a venir la noche Y ahí si Nos van a invadir las Aquí está el cofre Espérate Pues ponlo güey Vamos a tapar esto Porque si no Se nos vienen las arañas Y ahí si nos va a cargar El payaso Ahí está Ya Ay güey Ok, ok, ok Ahí se metió Un aldeano Ahí déjalo Déjalo Son banda Ok, ahí está el cofre Pues ponte otro güey Porque Vamos a requerir Aquí vamos a ir dejando Todas las cosas Que tengamos a la mano Para poder Después venir tomarlas Y empezar a chambearle Recuerden carnales Que estamos en la temporada 2 De Hardcore Pinch Extremo Capítulo 3 Recuerda que si quieres participar Pues lo único que tienes que hacer Es Pues mandar un mensaje Y ya si te invitamos El día de hoy murió un minero Otro que muere más en la serie Pero pues así Así va Así va este rollo Entonces poco a poco Vamos a ir viendo Cómo se va a ir dando el asunto Ahorita lo que necesita El Bacteria Para que no se acabe la serie Es Este Una armadura de hierro Para Pues para andar bien Bien chiditos Y que Y que no vaya a pasar un accidente Como en la temporada 1 Que nada más De pronto No lo logro el Bacteria Entonces Vamos a ver Si nos podemos hacer Unos pantaloncitos De Iron Ahí están los pantaloncitos Y ya tiene El Bacteria También su pantaloncito De Iron Y ojalá Y el Roman Haya agarrado Algo de De este De metal Para Para Hacer más metal Y que también ellos tengan su Ah pues ahí está Y es de noche No sé en dónde estoy Señores y señores Ok Ahora sí Ya salimos aquí Ahí lo que escuchamos Fue a la cocinera Que la dejamos Ahí en la cocina Solita Yo aquí no me quiero meter Porque Aquí en el túnel Hace un rato Encontré un Pinche arquero Y ya me dio Ya me dio miedo Recuerden que tenemos Túneles también Cabrones Para movernos De un lado a otro Ay güey Aquí está Abierta la puerta Deja abierto esto Pero hay que meterle Algo de Existencia No este pedo Está medio En obra negra todo Sí Por eso les digo Que por eso les digo Que tenemos que ir arreglando Les decía que el primer Ay güey Aquí también Quien quitó esta puerta Aquí también Este Lo que les decía Es que le tenemos Que ir dando forma Entonces El primer objetivo Es arreglar la cocina Del dinotren Güey Hay que arreglar La cocina Del dinotren Güey Entonces para eso Necesitamos madera Si quieres Vámonos para allá Güey Todos Y con la madera Que tienes Hay que empezarle A dar forma Güey El piso Hay que El piso Pues de Este Hay que ponerle Piso también De madera De un solo color Le voy a ir poniendo Güey El piso De un color ¿Qué te gusta Dinotren? Que quiera Hacer que quieras Hijo Ok Entonces Pues yo te pregunto Güey ¿Para qué? Ay Güey Aquí ¿Qué pedo? Ay No le habrás Ah Ok Vamos a hacerle Que sea una Una tirita así Y así Usted no se preocupe Usted no diga miedo Hasta no ver pingüinos Cabrón Aquí vamos a hacer Una ventanita Güey ¿Qué te parece Aquí una ventanita Dinotren? Mira Para que veas así Para cuando estés guisando Güey Para que puedas ver Hacia allá Y es más Aquí te voy a poner Tus hornitos Güey Para que Cuando estés guisando Así digas Ah mira que bonito Se ve esto Tenemos un auto guardado Carnales Recuerden que estamos Aquí en la temporada Número 2 Y pues Los veo en el próximo capítulo Cuídense carnales Y pues si tienen tele Pues ahí se ven Un auto guardado Trabajo Se te es No 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 Gracias por ver el video